Tanto magnetismo, hermano Ah, no, espera, bro, tengo un escudo, tranquilo, hermano Espera, tranquilo, bro Espera, yo tengo un escudo, hermano Tranquilo, ok, sí, sí, sí Sorry, bro, tengo aimbot y me dan un escudo Gracias Oh, sorry, bro Tengo un super que apaga todos los supers, men No hay pedo, ¿no? No hay preocupación con esa, ¿no? No, espera, no No hay pedo, men No, espera, tengo un mejor super del juego, básicamente No, 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 no Esto hace mi vida más fácil, hermano Esto hace mi vida más fácil, bro, sin duda alguna Esto hace... ¿Por qué Bungie deja esto en el juego, hermano? Y Hola a todos, ¿cómo están? Aquí está Origins con un nuevo video de Destiny En esta ocasión les traigo mis primeras impresiones de usar Titan Y qué mejor manera que hacerlo Que la primera vez mía también usando el casco este que vendió Sur Que ya iba jugando Y el juego hasta hace poquito Siempre me estaba quejando de que ¿Por qué? ¿Por qué los Titanes siempre tienen escudo? Y me decían, no, eso es un casco que tienen ellos Que... Cuando... Para... Tú puedes verlo por detrás de la pared Y si llegas a matar a esa persona Pues te empieza a regenerar la vida Y también te regenera un escudo Lo cual yo lo vi totalmente Poderoso Y yo me di cuenta que esa era la mejor exótica ahora mismo de Destiny Y siento que si usas Titan ahora mismo Por lo menos en PC No sé decirte en consola Jugar con Titan Estás en tremenda ventaja Y si no estás usando Titan Pues... Mis respetos Igual voy a seguir usando Cazador Pero probé... Este casco Y literal, el primer juego que me dice que es esto Lo que están viendo ahora mismo Me saqué 6.1 de KD Las bajas no les voy a decir Para que puedan... Tú sabes ver el video completo y disfrutar Pues... Aquí estuve exponiendo la super ventaja que tiene Jugar con esa clase Así que disfruten el video No olviden de seguirme en Twitch Juego así como ven todos los días Para que vayan por allá Y se pasen un buen rato Que he empezado... Tú sabes jugar Destiny Necesito un par de consejos Con... Exóticas Tú sabes Etcétera, etcétera, etcétera Así que sin más preámbulos Los dejo con el video Espero que lo disfruten No se metan con nadie Para que nadie se las meta Nos vemos en el próximo video Que rico... Puedes ver a la gente por detrás de la pared y todo Ah, las granadas no se me recargan rápido porque no tengo el... Ahora me hago un setup donde las granadas las recarguen rápido y ya, man Puedo estar prefireando un lugar sin que nada me pase... ¿Por qué? Porque puedo ver atrás de la pared... Puedes ver más de la pared... Yo no lo voy a hacer a la pared... No veo nada más de rotundantes... No hay que ver este nuevo video... Esto hace... Yo no puedo ver nada más de los juegos No me hago nada más de los juegos No tengo miedo... No sé de la pared... Esta es la pared... No hemos llegado a la hora del super ¿Por qué le dan tanto poder? Esto está fácil ¿Por qué le dan tanto poder? ¿Sabes qué, bro? Tengo un escudo No sé si te diste cuenta, pero es un escudo No hay nada que puedas hacer al respecto, bro Disculpa que te lo ponga así, pero... No hay nada que puedas hacerme Sorry, bro. Tengo aimbot y me dan un escudo Oh, sorry, bro. Tengo un super Que apaga todos los supers, man No hay pedo, ¿no? No hay preocupación con esa, ¿no? No, espera, no hay pedo, man No, espera, tengo un mejor super del juego, básicamente No, 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 no No, 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 no Oh, no, sorry, bro. Si te mueres me das un escudo, man ¿Qué puede evitar a ti si te encuentras contra nosotros? No hay nada No seas capítulo, tienes un escudo Ensés así que... Sorry, bro, también tengo una barrera ahí que me... Hermano, te lo digo, bro. ¿Jugar con Titan...? Demasiada ventaja que tiene. Demasiada fucking ventaja que tiene. Sorry bro, me vas a dar un escudo. Gracias man. Mucho obrigado manito. No se lo que cojo lanzagranadas, por mi esta bien mal. Si, dame el escudo, ven. Tengo un escudo, espera, vamos a probarlo. ¡Mira! ¡Mira el cuerpo a cuerpo! Yo nunca había visto un cuerpo a cuerpo que tenga tanto magnetismo hermano. Ah no, espera bro, tengo un escudo, tranquilo hermano. Espera, tranquilo bro. Espera, yo tengo un escudo hermano. Tranquilo, ok, si, si, si. ¿Qué más? Eso estuvo bueno, estuvo buena. Finalmente alguien me hace algo. Bro, con razón los titanes están rotos. ¿Cómo Bungie puede hacer esto? No, 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 no. No, 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 no. Si, man. Chido tu cotorreo hermano. Tu buena espadita. Oh, ya, tu sabes. Tu sabes. Tu sabes. Tu sabes. ¿Para qué decirte hermano? Espérate que el super miedo dura para siempre. Parece que mi super dura para siempre, ¿no? ¿Quién fue el de la idea de darle ese casco a los titanes? ¿Quién fue el de la grandiosa idea hermano? El mismo que metió la doble primaria, ¿no? El mismo que metió la doble primaria, ¿no? Yup. Yup. Qué asquerosidad hermano. Qué asquerosidad. Qué asquerosidad. Tengo que bañarme 5 veces. 6.5 de KDE. Yikes. Primer juego. ¿Eso que ese casco estaba en el piado era mejor? No. Tenían que haberlo hecho como el... Como el Workhouse. Que solamente te recargue un ching de vida. Ya. Ya no. No que te recargue la vida y empieza la regeneración de escudos. Eso es algo estúpido. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí. своís bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.